en este caso nos piden resolver reales tenemos el caso a tenemos el módulo de x menos 1 igual a 4 por definición sabemos que el módulo de algo va a ser igual a un número y a su negativo entonces nos quedaría x menos 1 va a ser igual a 4 o x menos 1 va a ser igual a menos 4 entonces de la primera sacamos que x igual a 4 más 1 entonces x va a ser 5 y de la segunda sacamos que x igual a menos 4 más 1 o sea menos 3 entonces x puede igual a menos 3 o 5 en el caso B tenemos x más 2 igual a menos 5 por definición sabemos que es x más 2 es igual a menos 5 o sea x va a valer menos 7 o x va a valer x más 2 es igual a 5 y x va a valer 3 ya que por definición del módulo de x más 2 va a ser igual a menos 5 o a 5 en este caso sería a un número o a su negativo bien entonces la solución es o menos 7 o 3 y en el caso 12 x más 3 módulo de x más 3 es igual a 0 como no tiene signo x más 3 es igual a 0 o a menos 0 es lo mismo así que a 0 entonces x va a ser igual a menos 3 y y y y y y y